Yo lo soy Y no me compadezcan Esas son monedas que no valen nada Que nos dan dos blancos Como quien da pelada Nosotros los cholos No crevimos en nada Pues guardando todo, todo, todo Nos alejan Déjame en la puna vivir a mis hachas Trepar por los cerros detrás de mis caberas Parando la tierra Tejiendo unos pochos, pastando mi llama Y echar a los vientos La voz de mi quena Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma Y que es como piedra, sin Dios, sin palabra Que llora por dentro Sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España? Que no quiero muerte Por oro y por plata No hubo un tal pizarro Dime tu andagüe Tras muchas promesas Bonitas y falsas Entonces Entonces ¿Qué cosa quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cuatro centavos que el patrón les paga ¿Quieres que me ría Mientras mis hermanos llevan las riquezas Que otros se guardan? Y es que la risa me ensanche la cara Mientras mis hermanos Viven en las montañas como topos Escarba y escarba Mientras se riquecen los que no trabajan Yo lo soy Y no me compadezas Déjame en la puna vivir a mis años Y a trepar por los cerros Detrás de mis cámaras Arando la tierra Tejiendo los poños Bastando mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi pena Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piedras Acaso más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy Yo lo soy Y no me compadezas Yo lo soy Tejigo Yo lo soy Y no me compadezas Que tú me regalas Que tú me regalas Yo lo soy